Tras destruir a las altas voluntades con la ayuda de Crisanta en el final verdadero de la primera entrega, tanto el retorcido como la mea culpa se desvanecieron terminando así con el ciclo del milagro. Pero al ponerle fin a este ciclo, el penitente también murió, pues recordemos que fue resucitado por el milagro y veremos como Crisanta y Deogracias le dan sepultura. Pero en la escena post créditos se nos muestra una figura acurrucada dentro de un corazón palpitante, lo que sugiere que el nuevo hijo del milagro se está gestando y en consecuencia su ciclo aún sigue vigente. Acompáñame a lo largo de esta historia donde nos pondremos de nuevo en los zapatos del penitente, quien resucitado una última vez tendrá que cumplir una nueva penitencia. Y detener el nacimiento del nuevo hijo del milagro, enfrentándose a nuevas amenazas a través de la ciudad del santo nombre. Antes de continuar con el vídeo tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. El juego comienza mostrándonos una animación en la que vemos a Crisanta malherida entrando en una especie de templo. Luego veremos como ella se quita la vida clavándose su propia espada en el pecho, acto que no se recuerda al mismo sacrificio que hizo la arrodillada en el primer juego. Este sacrificio lo realiza frente a un trono, en el que toma asiento un misterioso personaje que porta un capirucho de penitente. Todo apunta a que Crisanta y este hombre acaban de batirse en un duelo en el que ella ha salido perdiendo, y como no ha podido detenerlo, decide sacrificarse para devolver a la vida al penitente. Muchos años después de los acontecimientos del primer juego, el penitente regresa de entre los muertos en un lugar llamado Reposo del Silencio, emergiendo del mismo ataúd donde Deogracias y Crisanta le dieron sepultura. De hecho, podemos ver a Deogracias petrificado, sosteniendo dicho sarcófago, rodeado de individuos que tratan de alcanzarle. Los actos cometidos por el penitente en el primer juego lo convirtieron en una especie de héroe o salvador, pues podemos ver como los devotos rodearon su tumba suplicándole a la espera de su regreso. Gracias al sacrificio de Crisanta esto es posible, y el penitente resucita para cumplir su última penitencia. Aquí tendrá su primer enfrentamiento contra un enemigo que se hace llamar sin rostro, cincel del olvido. Una vez derrotado, el penitente será recibido por Anunciada, una hermosa mujer que sostiene un pergamino y que desciende de los cielos sobre una enorme mano. Ella comenta que viene de los montes celestiales, donde residen todos los santos, y que ha sido enviada para hacerle saber sobre su nuevo cometido, pues tal y como vimos en la escena post-créditos, el milagro está gestando un nuevo hijo sobre la antigua ciudad del santo rostro, y el penitente deberá de encontrarlo e impedir su nacimiento. Pero Anunciada le advierte de que no será una tarea sencilla, pues para llegar a él, antes deberá de deshacerse de la archicofradía, los centinelas del milagro que aguardan su llegada. Estos cuatro penitentes pertenecen a diferentes hermandades, y actúan bajo el mandato del líder de la hermandad de los penitentes, el más antiguo de todos ellos, Eviterno, el mismo hombre al que se enfrenta Crisanta al principio de esta historia. El milagro ha infundido tres remordimientos en las conciencias de sus guardianes, y solo revelándolos, el penitente conseguirá que las figuras esculpidas que sostienen la ciudad sean humilladas, permitiéndole ascender a los tramos superiores, y finalmente al corazón, donde reside el nuevo hijo del milagro. En los entierros sagrados, el penitente se enfrentará al gran perceptor Ramadés. Tras derrotarlo, será transportado a los sueños de incienso, donde nos encontraremos con la verdadera forma de Ramadés, y conoceremos su historia. Ramadés probablemente fue un cura al que la gente visitaba para confesar sus pecados, confesiones que le persiguieron incluso después de muerto, pues le atormentaba el remordimiento, pues nunca pudo expresar el dolor que le provocaban esas confesiones, hasta que el milagro le encomendó la tarea de centinela. Fue entonces cuando pudo aliviarse de su carga y llorar por fin. Ramadés aguarda el descanso eterno tumbado en una carretilla tirada por hombres, a la espera de cruzar las puertas negras del milagro. Su muerte hará que destienda la figura del padre. El primero de los guardianes será un enemigo doble, y lo encontraremos en la corona de torres. Su primera forma es la de un penitente con una armadura metálica llamado lesmes, incorrupto sacristán, pero al derrotarlo saldrá de su interior un segundo enemigo, la infanta durmiente, aunque en la última fase tendremos que luchar con ambos enemigos a la vez. Una vez que les derrotemos visitaremos una vez más los sueños de incienso, donde este enemigo nos agradece el haber recuperado por fin su cuerpo, pues parece ser que el milagro lo mantenía encerrado dentro de la armadura de lesmes, actuando en contra de su voluntad. Lesmes aparece dentro de un lienzo en la postura de crucifixión sujetado por grandes manos. Su muerte hará que descienda la figura de la madre. A la segunda guardiana la encontraremos en el Palacio de los Bordados, una mujer llamada Orospina, la dama bordadora, quien porta una espada con la que practica esgrima. Al derrotarla regresaremos al sueño del incienso, donde la veremos moribunda postrada sobre las manos de una anciana. Ella nos cuenta que es la hermana mayor de la cofradía de bordadoras, quienes guardan el antiguo secreto de la aguja y el hilo. Al morir, descenderá la figura del testigo y el penitente podrá acceder a la ciudad de los bienaventurados. Ramadés, Lesmes y Orospina nos contarán un fragmento de una historia relacionada con un matrimonio que no podía tener hijos, así que estos rogaron incesantemente al milagro a su favor. Su aférrima fe y devoción consiguieron que el milagro los escuchase, quien les bendijo con la llegada de un retoño, pero su voluntad se vio empañada por su prolongada ausencia y el parto trajo consigo un niño marcado con la deformidad, quien mató a su madre en el parto y a todos los presentes que estaban allí. Sus semillas malditas se extendieron por toda la tierra como una plaga, germinando sobre la carne como heridas que brotan del arrepentimiento. Esta familia está representada por las tres estatuas que sostienen la ciudad del santo nombre. Tras vencer al afilaor, el enemigo más original y castizo de esta entrega, el penitente será transportado a la capilla de las cinco palomas, donde podremos hablar con el testigo, quien yace muerto dentro de una urna de oro y cristal. Él fue la persona que asistió el parto de la mujer de la historia antes mencionada y como testigo nos contará la verdad sobre lo ocurrido. Tras los sucesos del primer juego, el milagro perdió su influencia, así que necesitaba reencarnarse de nuevo y trató de hacerlo en el hijo de este matrimonio, pero fracasó en el intento, logrando manifestarse únicamente en forma de enfermedad, deformidad y dolor. El milagro finalmente encontró lo que tanto ansiaba en la mirada de un inocente, en la fe más pura que busca un rayo de esperanza entre tanta desolación. Y no hizo falta nada más que eso para que comenzara a formarse un corazón de la nada entre las nubes, un espejismo de esa fe, dentro del cual se gesta la nueva reencarnación del milagro. El testigo le advierte al penitente de que necesitará obtener su lengua incorrupta para abrirse camino hasta el nacimiento, pero para ello deberá encontrar las cinco llaves de las jaulas y soltar a las cinco palomas, para así abrir la urna y poder acceder a su cuerpo inerte. El penitente tendrá que llegar entonces a la iglesia de las cinco palomas, donde un peregrino le hará entrega de la primera de las llaves. Al abrir la jaula, aparecerá de la nada la basílica de los rostros ausentes, donde se enfrentará a la tercera guardiana, benedicta de la hermandad de la perpetua oración, en una ardua batalla. Tras la victoria obtendremos otra llave con la que podremos liberar a la segunda paloma. Esto hará emerger de las profundidades del océano una réplica de la antigua catedral de la ciudad de Cádiz, lugar de nacimiento de esta narradora. A las afueras de la catedral tendrá lugar otra batalla contra el cuarto y último guardián, o don de la hermandad de la sal. Su muerte nos dará la llave de la sal, con la que liberaremos a la tercera paloma. Dentro de la torre de cera nos enfrentaremos a Sínodo, el himno de las mil voces, del que obtendremos la llave, que liberará a la cuarta paloma. Esta liberación hará resurgir el palacio de las dos lunas, lugar donde vive Susona, la mujer a la que el personaje de Yerma quiere dar caza. Tras la victoria, liberaremos a la última paloma, y el penitente pondrá rumbo hacia lo más alto de la ciudad. Aquí arriba, donde la lluvia es de color carmesí, el penitente llegará al lugar donde aguarda Eviterno, sentado en su trono y acompañado por el cadáver de Crisanta. Él le hace saber que el milagro lo nombró primer penitente, con el objetivo de esperar el tiempo necesario hasta la llegada de nuestro protagonista y darle muerte, y que esa espera ha sido su penitencia. Así, comenzará una épica batalla entre el primero y el último de los penitentes, una lucha que constará de dos fases. Tras la primera fase, Eviterno tomará la espada de Crisanta, confirmándonos que fue ella la responsable de la resurrección del penitente, y tendrá lugar la segunda fase del encuentro. El penitente dará muerte a Eviterno con la espada de Crisanta, esto provocará que el nacimiento tenga lugar, y la espada se desvanecerá, abriendo un nuevo camino hacia el nacimiento. Arriba tendremos la oportunidad de hablar con el hijo nacido, quien nos revela que en realidad él no es el nuevo hijo del milagro, sino la encarnación misma de la devoción y la fe, una nueva deidad nacida gracias al penitente. Él es consciente de que el penitente está ahí para destruirlo, pero no comprende el por qué ni el propósito de su nacimiento, pues él nació gracias a su gloria. Aún así, se muestra comprensivo y acepta su destino. Si luchamos contra la devoción encarnada sin hacer uso del incienso de los enviados, la devoción entenderá el propósito de su nacimiento, y el penitente y él se unirán en comunión como un nuevo símbolo de devoción encarnado, dando lugar al comienzo de una nueva era para el milagro. Si hacemos uso del incienso antes del último enfrentamiento, la devoción encarnada morirá sin entender el propósito de su nacimiento. Su muerte pondrá fin a la penitencia del penitente, así como al milagro y sus caprichos, y por fin el penitente ascenderá al otro lado del sueño, a un lugar sagrado de descanso, donde residen los bendecidos y aquellos que ya han cumplido su penitencia, un lugar que actúa como símil de las puertas del cielo. A mi parecer este debería ser el final canónico, en el que el penitente por fin cumple su penitencia, y ocupa el lugar que se merece junto a los demás. Pero aquí arriba no vemos a Crisanta, pues quitarse la vida es un acto de pecado, y esto le impediría ocupar un lugar en el cielo, lo que sugiere que podría revivir como nueva protagonista en una futura entrega o DLC. Además, en la escena post-créditos podemos ver el lazo carmesí que rodeaba la espada de Crisanta, otro detalle que le da más énfasis a esta teoría. Es un maestro escultor que podemos encontrar en la ciudad del bendito nombre. Este hombre, que se caracteriza por estar ciego, se dedica a esculpir figuras de santidades para que puedan ser adoradas por los devotos, pero concretamente podemos encontrarle trabajando en su última escultura, la figura de la Santísima Señora, pues según él, el milagro fue quien le encomendó este trabajo. Él le pedirá ayuda al penitente para terminar su trabajo, recolectando cinceles, herramientas y pigmentos. A cambio, él tallará para nosotros diferentes figuras para colocarlas en el retablo de favores, las cuales otorgarán poderosos beneficios al penitente. Tras finalizar la escultura, el montañés se retirará para al fin recibir el descanso merecido, y su hija, venerada, tomará el testigo de su padre, siendo ella quien nos talle los retablos a partir de este momento. Es una misteriosa mujer que porta una lanza, la cual podremos encontrar por primera vez en el profundo lamento. Esta mujer actuará como nuestra aliada si así lo deseamos, ofreciéndonos su ayuda durante algunas batallas. Yerma nos cuenta que su vida ha sido una lucha constante por cumplir una antigua promesa, pues cuando era niña, el milagro hizo recaer una maldición sobre el río, deformando a todo aquel que se asomase a ver su reflejo. Pero esta maldición no fue obra del milagro, sino de una dama que vivía en el palacio cerca del río, quien presumía tener una belleza inigualable, y solía mirar su reflejo en el río para así admirar su propia belleza. La mujer llamada Susona estaba obsesionada con su apariencia, y oró al río para que nadie más pudiera ver ese reflejo. Al contemplar una última vez su reflejo, oyó el resonar de una campana desde lo más profundo del río, y horrorizada, fue testigo de cómo su rostro se deformaba, desencadenando así una maldición que afectaría a todo aquel que se asomara al río, a mirar su reflejo. Yerma prometió acabar con esta mujer, a la cual podremos encontrar en el palacio de las dos lunas, y si dejamos que Yerma nos acompañe en esta batalla, ella le dará el golpe de gracia que terminará con Susona. Estos característicos personajes son comerciantes peregrinos y escribanos que viajan unidos, uno subido encima del otro, siendo Medardo el que camina encorvado cargando con el peso del material y de Escolástico como penitencia, mientras que Escolástico permanece sentado en una silla sobre su compañero, siendo el escribano y el encargado de la parte empresarial del dúo. Ellos nos aportarán información cada vez que lleguemos a una nueva área. Es una mujer que podemos encontrar dentro de una cueva llena de rosarios. Ella comenta que su penitencia es anudar rosarios, por lo que nos revelará los misterios de nuestro rosario si le llamamos los nudos que encontremos a lo largo del juego. Esta mano actúa como santo que escucha las plegarias de aquellos devotos que se arrodillen ante él, ofreciéndoles su sagrada bendición. Nos ayudará aumentando nuestra barra de fervor cada vez que besemos su mano, pero cuando lleguemos al límite descubriremos que este santo no es tan santo como presume, pues egoístamente había encerrado bajo llave a otros como él, pretendiendo ser el único al que le muestren devoción. Pero cuando los feligreses descubren esto, no dudan en abandonarle. Esta anciana la encontraremos en el Palacio de los Bordados, sentada en una mesa frente a su hermano muerto. Ella nos dice que la mansión está repleta de secretos y riquezas, y que muchos perecieron tratando de encontrar el oro en el que finalmente se convirtieron. Aún así, ella también parece estar buscando algo, pues le pide al penitente que encuentre el manuscrito de su hermano muerto Trifón, pues cree que éste le ocultaba algo. Pero su actitud pronto nos revela que la mujer ha perdido la cordura, pues conserva con su hermano como si aún estuviera vivo. Pero al hacerle entrega del manuscrito y descubrir que éste está en blanco y que realmente su hermano no le ocultaba ningún secreto, la anciana dejará de oír su voz, rompiendo así el único vínculo que les mantenía unidos. Es una comerciante que podemos encontrar en la ciudad. Ella se esconde dentro de una tienda llena de artículos, mostrando únicamente su lánguida mano adornada con pulseras. Ella le dice al penitente que sus bienes son su hogar y que forma parte de ellos. Es otro comerciante que podemos encontrar en el patio abandonado. Él se mantiene encerrado tras una reja, ocultando su rostro a los demás. Casto era un ladrón que robaba tanto a ricos como a pobres como a los muertos. Un día entró en una casa a robar y se encontró con una anciana que llevaba mucho tiempo muerta en su cama. El olor a podrido y la frialdad de la habitación le impactó, pero aún así se atrevió a robarle al cadáver de la anciana. Pero desde aquel día, la culpa le corroe y siente que la muerte le persigue, por lo que ha decidido encerrarse por voluntad propia, por miedo a que la muerte lo atrape. Es una enorme mujer que como castigo por un pecado cometido en el pasado, debe de sujetar con su cuerpo la entrada a una capilla que está a punto de derrumbarse. Pero con el paso del tiempo, Régula siente que sus fuerzas flaquean y no se ve capaz de seguir sujetando la entrada. Por ello, le pide al penitente que encuentre la entrada secreta al santuario para que así puedan seguir venerando a la santa que aguarda dentro. Al regresar con ella, veremos como la entrada ha cedido y su cuerpo yace moribundo entre los escombros. Por fin, liberada de su castigo, Régula le pide como última voluntad que le entregue su sudario a la santa. Este hombre carga un bebé entre sus brazos al cual amamanta con la leche de su propio pecho. Al parecer, le pidió al milagro el poder alimentar a su hijo y a consecuencia de esta bendición, su hijo se está derritiendo como la cera. Entre lágrimas, le ruega al penitente que plante semillas frente a él, de las que brotarán hermanas de cera que podrán velar por la seguridad de su bebé. Esta misteriosa anciana la encontraremos muerta en una cama rodeada de familiares de luto que lloran por ella. Al acercarnos a la cama, seremos transportados a otra dimensión, donde la veremos vestida totalmente de negro y sentada en una silla. Ella nos pide que apaguemos las velas de sus hijas para así poder entrar en su luto. Por cada vela que apaguemos, tendremos que superar una horda de enemigos para recibir diferentes estatuillas para nuestro retablo. Este hombre aparece sumergido en un lago de miel con abejas revoloteando su rostro y agujeros en su cuerpo de los que brota este fluido dorado. Él nos cuenta que soñó con un panel de abejas y que el milagro castigó sus pecados haciendo realidad su sueño. Nos hará entrega de un obsequio, el cual nos reparará siempre que querramos al volver a visitarle. Este hombre es una referencia al sevillano Antonio Susillo, un famoso escultor que recibió un encargo para el cementerio de San Fernando, el cual supondría el fin a las deudas que había contraído. Pero cuando terminó, se dio cuenta de que había esculpido al Cristo con los pies al revés. Al no poder enmendar este error, se quitó la vida dándose un tiro en la cabeza. Los sevillanos decidieron enterrarle bajo su escultura y pocos días después, el Cristo comenzó a llorar miel, un supuesto milagro que llegó a huidos del Vaticano. Desgraciadamente esto no se trató de ningún milagro, pues Susillo había dejado un hueco dentro del Cristo para que no pesara tanto y ahí las abejas decidieron crear una colmena. En consecuencia, cada vez que hacía calor, la miel se derretía, emergiendo de los ojos del Cristo. Desde entonces, a esta escultura se le conoce como el Cristo de la Miel. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de la segunda entrega de Blasfemos. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.